...por descubrimiento, eres quien me saca del aburrimiento Eres, eres mi consuelo y toda mi complicidad Eres el rayón de luz que a mí me inciende Eres la que cada día me sorprende Eres el rato a la silla Que alguien es su tuya que me inda La canción que me encanta Me quiero enamorer Tienes esa bella melodía Que respiro día a día Cuando yo quiero bailar Y eres tú La que se mete y vuela mi cabeza Tú Ya que mi corazón le da vuelta Y eres la mezcla perfecta Con quien quiero pasarme yo la vida entera Eres, eres mi mejor descubrimiento Eres quien me saca del aburrimiento Eres, eres mi consuelo y todo el río Eres tú del rayo de luz que a mí me enciende Eres tú la que cada día me sorprende Eres, eres trago así de amar Eres tú La que se mete y vuela mi cabeza Tú La que a mi corazón le da vuelta Eres la mezcla perfecta Me quiero pasarme yo la vida entera Eres, eres el rayo de luz que a mí me enciende Eres, eres la que cada día me sorprende Eres, eres tú Eres el rayo de luz que a mí me enciende Eres, eres la que cada día me ande